Panqueque fit, saludable y riquísimo. Arrancamos dos claras de huevo, dos cucharadas de avena, un poco de polvo para hornear, esencia de vainilla y edulcorante. Mezclamos, 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 mezclamos hasta que te quede algo así. Llevamos todo a la sartén o a una sandwichera agregándole antes aceite para que no se pegue. Lo distribuimos, lo sacamos y lo llevamos al plato. Por favor, cortame la banana, muchas gracias. Queso crema y adentro. Después me contás qué tal. ¡Quién da! ¡Ah, esta pasta es más fácil que usted potranca! Va a agarrar el aceite de oliva y va a poner el ajo y luego le va a poner el agasajo. ¡Ay, mentira, era tomate sherry! Luego vas a poner ajo en polvo, sálgase y también un poco de pimienta así picantosa. Menuquealo eléctricamente. Ah, no, así ricardamente. Aplástalo como te aplastó el corazón tu ex. Entonces luego vas a poner así pasta, luego albaca, luego vamos a poner queso mozzarella, directo de la burra en celo y después un poco de queso parmesano. Vas a servir, vas a decir ricarda y luego gracias a buen arte. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.